Un 25 de diciembre estaban los peladitos jugando con los regalos que le había regalado un niño Dios y dijo uno, ay a mí el niño Dios me trajo un camioncito de bomberos y ha dicho una de las niñitas que estaba ahí, a mí el niño Dios me trajo una muñeca que dice papá y mamá y dijo la otra, ay a mí me trajo un paquete de galletas que dice Noel Es que lo importante de los regalos es que son regalos, no es que sean más caros o que sean más baratos Cualquier regalo le genera felicidad a un niño, entonces esa es la importancia de los regalos en Navidad Por eso yo me alisto temprano para Navidad, ajá para conseguir los regalos Y ustedes dirán, ¿los regalos para quién? Si ya Bellito, Lucho y la niña están grandes Lo que pasa es que el tipo que más tiene sobrinos en toda la bolita del mundo es el famosísimo Tío Peño O sea yo, entonces yo tengo que conseguirle los regalos a los sobrinos para Navidad Claro que el asunto de los regalos en Navidad tiene su cuento y ese es el cuento que les voy a contar Resulta que yo por las noches salgo a caminar, a hacer ejercicio, ajá para estar en forma y poder comer bastante el día siguiente Bueno, yo andaba caminando por ahí en el pueblo, cuando pasaba por allá por las últimas casas de la calle El Ganado Había una niñita que me decía, adiós Tío Peño, yo le decía, hola a esta niña Siempre con ese cuento, la pelaita me tenía tramado, hola Tío Peño, hola a esta niña Y no era que la mamá la mandaba, era una cuestión que le nacía Bueno, yo sí me alcancé a la cuenta que la niña pasaba jugando con una Barbie de trapo Yo dije, carajo, esta pelaita que le he caído bien y me ha caído bien, le voy a regalar un regalo en Navidad El día 23 de diciembre le compré una muñequita, esas bonitas que vienen en una cajetita de cantón, bonita Y se la llevé a la mamá para que se la entregara, haciendo ver que se la había mandado un niño Dios Entonces la mamá se puso contenta y me dijo, oh Tío Peño, lo que pasa es que la niña tiene una hermanita ¿Usted no me le podía regalar otro regalito a la niña? Yo le dije, claro que sí, y salí a buscarle el otro regalo y se lo llevé Bueno, y cuando le fui a entregar el otro regalo, me dice la señora Ay Tío Peño, a mí me da una pena con usted, lo que pasa es que vino una prima de Venezuela con cuatro peladitos Y a mí me da mucha vergüenza entregarle un regalo a las hijas mías y no regalarle a ellos Y yo plata no tengo, no se preocupe señora, yo se los traigo Pero ya yo no tenía plata Entonces se me ocurrió coger para donde la Coma y Dubija y contarle la historia de los regalos Que ya estaba embalado y tenía que conseguir esos regalos Entonces me dijo ella, vamos a gestionar esos recursos Y le dije, carajo, estás hablando como alcaldesa Bueno, total que salimos para donde Simplicio Y Simplicio también le gustó la idea y nos acompañó a comprar los regalos Ya teníamos tres regalos más faltados, uno Entonces fuimos donde el Negro Suárez Y efectivamente le gustó la idea y nos colaboró Cuando vemos que venía Cipriano con un poco de regalos Y nos dijo, miren, la Coma y Flor también se enteró Y allá nos está esperando con unos regalos Hombre, ¿cómo será? Recogimos en menos de nada 25 regalos Entonces salimos a llevarle los cuatro regalitos que faltaban a la señora Que ya se los habíamos ofrecido Y vamos a ver que cuando vamos allá Encontramos esa peladera en el corredor Yo quiero regalos, yo quiero regalos Llegó el tío Peyo Llegó el tío Peyo con los regalos Menos mal que llevábamos bastante Bueno, le alcanzamos a Datodito y dijo la señora Ya le voy a buscar otros peladitos en la otra cuadra No señora, quédese quietecita Después gestionamos más y le trajemos más, oye, porque ya se nos acababa Entonces la gente quedó muy contenta en el barrio con la actividad que hicimos Sobre todo las niñas y los niños Estaban felices jugando con sus regalos Y apenas era 23 de diciembre Y el 24 de diciembre nosotros acostumbramos a hacer la cena navideña Nos reunimos todos los amigos Y estábamos hablando precisamente de ese tema Y yo le dije, caramba, ¿por qué no hacemos en otro año lo mismo pero repartimos más regalos? Y dijo la Coma Eduvige Bueno, para el año que viene ya hay que mañanearle a la propuesta Porque tú tienes bastantes amigos en las redes, aquí en el pueblo, en otros pueblos Entonces decirle con anticipación para que nos den los regalos Y ha dicho Simplicio Mira, hay que decirle a la gente Que nos regale regalos para regalárselos a los niños en Navidad Ya con esa vaina, el que no se motiva a carajo porque no quiere Bueno, así fue, todo el mundo dio su opinión Y todito llegamos a la conclusión que la vaina había que echarla para adelante Ese día hubo lluvia de ideas Claro, la única lluvia que cayó en esos días porque había un verano Bueno, y nos empezamos a tomar los traguitos de Navidad Y cuando estábamos ya acogidos, alegrones Entonces vino la idea de que había que ponerle un nombre a esa actividad ¿Cómo así sí un nombre? Y cada quien aportaba su idea Bueno, entonces dijo la Coma de Flor Cuando hacen actividades para recoger vainas así Está la Teletón, está la Radiotón Y ha dicho Prudencio Listo, que ya tengo el nombre Que se va a llamar la Regalatón Y entonces dijo la Coma de Ubi, la Regalatón Navideña Bueno, y esa noche quedó oficialmente bautizada la actividad La Regalatón Navideña Y los años seguidos empezamos, septiembre, octubre y noviembre A pedirle a la gente la colaboración Que nos regalaran regalos para regalarle a los niños en Navidad Esa era mucha montaña el regalo que recogíamos Y cada día crecía más Entonces nosotros llegábamos a una comunidad Y repartíamos los regalos el 25 de diciembre Esa es la Regalatón Navideña Y ya llevamos un poco de años en eso Bueno, y ha crecido el equipo de trabajo Porque a mí me respalda toda la familia Todos los amigos están ahí en el cuento Y a todo el que le decimos que este opellista Siempre nos colabora Por eso, tú que eres tío bellista también Te puedes vincular al Regalatón Navideña Este año aspiramos a llegar más niños Que los que llegamos el año pasado Y si vieran lo felices que se ponen las niñas y los niños Cuando llegamos a repartirle los regalos Eso es una felicidad bien feliz Porque uno llega, le entrega el regalo Y le dice, ¡Feliz Navidad! ¡Uh, carajo! ¡Oh, carajo! ¡Oh, carajo!